Oración para viajar en carretera Amado Dios, protector de los viajeros y guía de todos los caminos, en este momento en que me preparo para emprender un viaje por carretera, elevo mi corazón y mi voz a Ti, buscando Tu bendición y Tu protección en cada kilómetro que recorreré. Señor, Tú que conoces los riesgos y las bellezas de los caminos terrenales, te ruego que envuelvas con Tu divina presencia a este vehículo y a todos los que en él viajamos. Que Tus ángeles guardianes nos acompañen, guiándonos seguros y serenos por las rutas que hemos de seguir. Mantén nuestras mentes alerta y nuestros corazones conscientes de la responsabilidad que llevamos al volante. Te ruego, oh Dios, que nos protejas de los peligros, de las inclemencias del tiempo y de cualquier situación que pueda poner en riesgo nuestra integridad. Que evitemos los accidentes y podamos reaccionar con prudencia ante cualquier imprevisto. Bendice a los demás conductores con quienes compartiremos la carretera, que también ellos experimenten Tu cuidado y conduzcan con responsabilidad. Dios de misericordia, que este viaje sea también un tiempo para la reflexión y el disfrute de las maravillas de Tu creación que nos rodean. Que pueda ver en cada paisaje del recorrido, la obra de Tus manos y una invitación a agradecer y cuidar este mundo que nos has dado. Concédeme la gracia de llegar a mi destino renovado y agradecido, habiendo disfrutado de un viaje seguro y lleno de experiencias positivas. Que esta jornada fortalezca mi aprecio por la vida y me inspire a ser más compasivo y considerado con los demás. Cuida también, Señor, de mi familia y hogar durante mi ausencia. Que sientan Tu consuelo y protección y que la paz reine en mi corazón, sabiendo que ellos están bajo Tu amparo. Oh Señor, te doy gracias por los medios y la oportunidad de viajar, por la tecnología, que hace posible desplazarnos largas distancias y por cada instante que nos permite compartir con aquellos que amamos. Agradezco especialmente Tu presencia constante, que nos ofrece seguridad y confianza más allá de cualquier medida humana. Finaliza este viaje, Señor, con un retorno seguro al hogar, para que puedas seguir viviendo y sirviendo en Tu nombre, compartiendo las alegrías y enseñanzas de esta travesía. Escucha esta oración, oh Dios, y acompáñanos en cada momento de nuestro viaje. En Ti confío plenamente, y a Ti me encomiendo hoy y siempre. Amén.